Hola a todos y bienvenidos a MorphoComics Chicos bienvenidos a un video Está entre Morpho se aburre Y entre Update Primero que nada quiero decir Que muchas gracias a todos Por llegar a los 25 mil suscriptores Para los que nos siguen a Alpha en su Twitter El link va a estar en la descripción Es un Twitter aparte del que uso yo Como MorphoComics El que usamos los dos de hecho como MorphoComics Ella ya anunció que va a mostrar Su rostro el próximo Fin de semana Si no la próxima semana Para todos los que andan preguntando sobre eso También quiero Decir que El día de hoy en la tarde Voy a subir la parte 3 De DC Universe Rebirth Y nomás faltan dos partes que es la parte 3 Y la parte final, la parte final se va a subir el próximo Sábado que es la parte final Y el epílogo Así que va a ser un poquito Más largo el video de lo normal Para los que dicen es que es muy corto el video Ok, va a ser un poquito más largo Y después de eso quiero preguntarles ¿Qué series quieren que suba? Voy a subir The Flash Rebirth Obviamente Voy a subir Batman Rebirth Pero no sé si quieren que suba Titans También es una muy buena historia No sé si quieren que suba Green Arrow O algo por el estilo Lo chequen Las series que están justo ahora Corriendo en DC Rebirth Y díganme cuáles quieren que suba En versión obviamente Comic narrado Y vamos a Y pues vamos a subirla Mi intención es subir Una historia por semana Digamos Lunes Flash Martes Batman Y así como si fueran tipos series ¿No? Más o menos Pero claro Si son pocas Si no más Por ejemplo Batman Flash y Titans Las subiría dos veces por semana Así como que Lunes Flash Martes Batman Miércoles Titans Jueves Flash Y así Dejen en los comentarios ¿Qué es lo que quieren que suba? Y también Me gustaría que Pues me dieran ideas Para los videos De las series O de los cómics O de lo que quieran Sé que muchos quieren Que suba The Bottom Pero bueno Eso entra dentro De los cómics Narrados de DC Rebirth Así que Pues En unas cuantas semanas Ya tendremos A The Bottom Aquí Pero quiero hacer Las historias Completas Las historias seguidas También Si quieren que suba Algún video Sobre algún tema De algún personaje O cualquier cosa Solamente dejen En los comentarios Prácticamente estoy aquí Para complacerlos Ustedes son los que dirigen El canal Yo solamente hago los videos Ustedes me dicen ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren Que suban? Y pues Así nada más Creo que es Todo lo que tenía que decir La verdad No sé si tengo Tengo algo más Si nos han unido Al canal de juegos Les gusta Pokémon Yu-Gi-Oh Que es por ahora Lo que voy a estar subiendo Pueden unirse al canal Va a haber nuevo video De Pokémon Y de Yu-Gi-Oh El día de hoy No es cierto De Yu-Gi-Oh Creo que no Porque no he jugado Ya desde hace Desde hace dos días Pero bueno De Pokémon va a haber Nuevo video Estoy pensando En subir reseña De Yu-Gi-Oh Brains La verdad es que La serie se está poniendo buena Este Pero no sé No sé si sería Tan buena idea Subirla en el canal De juegos O subirla aquí De hecho Subirla aquí Sería mala idea No creo que a nadie Le interese Yu-Gi-Oh Brains Justo ahora Al menos En este canal Pero bueno Igual lo puedo subir En el canal secundario En el canal de Morpho Games Pero bueno Si no se han suscrito Todavía a este canal El link va a estar En la descripción Para que se suscriban Y creo que nada más Creo que nada más Es todo lo que tengo que decir Chicos Muchas gracias a todos Por llegar a los 25.000 Suscriptores Ya llevamos casi 25.400 La meta es llegar A los 50.000 Antes de que empiece Antes de que termine el año Perdón No antes de que empiece La nueva temporada No antes de que termine el año Tampoco voy a ser tan ambicioso Este Y a los 50.000 Con suerte Vamos a hacer Un giveaway De cómics Voy a tratar de conseguir Todos los cómics De Flash Rebirth Que pueda Voy a tener que rastrearlos Voy a tener que buscarlos Y si llegamos a los 50.000 Suscriptores Vamos a hacer un giveaway De todos esos cómics Ahorita tengo como Dos o tres Nada más Este Voy a tratar de buscar Todos los que pueda Para entregar la colección Casi completa El giveaway Va a ser De Prácticamente a nivel Continental No sé si vaya a poder Este Hacer envíos A nivel Intercontinental Pero bueno Así que Pues nada Esto ha sido todo Espero les haya gustado el video Un poco de noticias Muy cortito Y nos vemos en un próximo video Espero hayan disfrutado las imágenes También posee por ahí Unas cuantas para las chicas Adiós